En Panamá se puede conseguir a 100 dólares y en Florida a 20 dólares. Según el director de Adompel, las prestadoras de Internet sí garantizan la velocidad del servicio en las conexiones fijas, pero no así en las móviles. En móvil no es posible garantizar una velocidad, producto de que la velocidad va a defender del congestionamiento que tengan las líneas en un momento dado. Como las empresas no pueden garantizar en líneas móviles la velocidad de Internet, aunque igual nos cobran caro, la pregunta que muchos nos hacemos es por qué el Indotel no regula mejor esta situación y exige que las prestadoras no abusen de los usuarios ofreciéndoles servicios que no pueden otorgar. Donde está la debilidad del Indotel es que no cumple con su rol de órgano regulador. El Indotel se ha limitado a llevar computadoras a pueblos del país y esto no resuelve el tema de la brecha digital. Se contratará una forma para que de forma objetiva sí pueda medir la velocidad real que en los distintos puntos del país el consumidor está recibiendo versus la publicitada o la contratada. Si comienza esta regulación que el Indotel plantea y baja los precios de Internet, según expertos la cantidad de usuarios aumentaría en menos de un año en más de un 25%, situación que dejaría al país entre los más conectados de Centroamérica y el Caribe. Se ha estimado que el gobierno formalmente perdería mil millones en el peor de los casos, pero realmente cuando uno realiza todos los beneficios colaterales, todas las consecuencias positivas que esto tiene para la economía de un país como República Dominicana, lo que se pierda en un aspecto se va a recuperar en otro sentido. El Internet es vital para el desarrollo de la educación hasta el punto de que hay países de Europa que ya han decidido eliminar en su totalidad el impuesto al Internet. A través de la web se puede aprender inglés, a través de la web usted puede hacer una maestría, usted puede informarse, y si orientamos a la población con todo ese contenido gratuito, ese mundo del conocimiento, entonces vamos a lograr una revolución educativa, que es lo que el país necesita. Sin duda, acortar la brecha digital del país está en manos de las autoridades. Tener acceso hoy a tecnologías como Internet es un beneficio no solo para la juventud, sino que también para las empresas y el mismo gobierno. Pensar que Internet es un lujo y no una necesidad es retroceder en el tiempo. Es de esperar que este proyecto de tasa cero de Internet llegue a buen término para decir verdaderamente que República Dominicana sí está a la vanguardia de las telecomunicaciones en América Latina, pero esta vez de verdad.